En la composición así, con compa Adrián Agiola, puro talento del barrio, pariente. Y así nomás mi compa Dani, arriba de la H, viejo. Yo lo que lo dude, suena, dice el corrido del Chucky. Que suena bonito la cosa, compa Dani. Por ahí va, con todas las clicas, patrullando el terreno con toda la bola. Se miró en un camionetón, cumpliendo misiones, ando a todas horas. El Chucky le apoda, viejo se la plebada, no hace mucha finta. Pero se arremanga un chaparrito y morro, pero no se raja. Corta el cinto, pero tranquilito, porque no le gusta andar haciendo placas. Con unos jayos, alerro se recuerda, y una glomorena que nunca se entrampa. Un tiempo encerrado, ahí en la escuelita. Eso no está fácil, pero no se agüita del jefe, respaldo y de todas sus clics. De arriba, sonora de mi compa Dani Tapia. Si no, a mi compa Dani Tapia. Hola, compa Shucky. Y para todas las plebadas. De la Capit, de los sur 13, entre puros solos y crece el chamaco. De activos, setarse un riflón, andan patrullando por orden del flaco. Una deportiva, se miró en putiza. Velocidad alta, con una sonrisa. Pues ese es su hobby, montarse en la niña. Bien rayada, resalta la santa. También Ramoncito, que fue como hermano. Nunca olvida la fecha de octubre. En su mero cumpleaños se lo arrebataron. También pa'l villano. Le mando un abrazo. El de los crocs mentados. Con el alia vaso en donde se encuentra y lo está recordando. Y porque de Sonora también salen corridos buenos, compa Dani. ¿Sabes lo que lo dudo? Ahí se grabó, con Curiel. Así nomás quedó.